Hola, pues estamos aquí en el último día ya, hemos disfrutado de este magnífico curso-taller de maestro de maestros. Yo soy Alfonso Bastida. Yo soy Cristian de la revista Marketing Táctico y Estratégico. Y podemos deciros que la experiencia ha sido brutal. Espectacular. Espectacular. Pero sin decir ningún detalle, queremos deciros el por qué ha sido brutal y en qué se diferencia o por qué nos ha parecido diferente, ¿verdad Cristian? A mí me ha parecido diferente porque sobre todo vienes aquí y no sabes lo que te espera. Es sorpresa tras sorpresa tras sorpresa que por supuesto no voy a revelar. Pero yo creo que cualquier formador, cualquier coach, cualquier incluso maestro, alguien que quiere mejorar su oratoria o habla desde un evento o hace eventos y quiere ahora mejorar esas técnicas o conocer incluso las técnicas de venta imprescindibles para que te compren evento tras evento, este es el taller. Además la experiencia por lo menos que yo me llevo es que se ha podido ganar dinero en el mismo evento. Exacto. Exacto. Si queréis resultados, y cuando digo la palabra, la resalto, resultados reales, no podéis faltar apuntaros al curso Maestro de Maestros. Venir ya. Voy a decir algo muy breve y es que en los últimos seis años hemos ido a muchísimos cursos y podemos decir que es el número uno que conjuga muchísimas técnicas que normalmente aprenderías por separado en siete días. Gracias. Gracias. Gracias.